Mira lo que me encontré llegando a casa. Fue una sorpresa. La bebé ha traído sus cuatro criaturitas de mamá. Y ella está mimada. Qué sorpresa llegar y encontrarme con esta belleza. Son cuatro, con ella cinco. Me los quedo toditas. Ninguna se va para la calle, todas quedarán aquí. Dasha, ella es Dasha y sus gachitos. Menina preciosa. Peludita de cuatro patas, mi linda. El instinto de mamá. Hace que ella los proteja. Y se ponga a darles de lactar a sus pequeñas criaturitas. Cositas lindas de mamadeo. Mamá Leo.